Los jóvenes están peleando para quedarse y competir. No, hay jugadorazos. Podemos ver que hay un mix de jugadores con bastante experiencia y otros bastante jóvenes, pero los jóvenes están demostrando que son jugadorazos y están para jugar también, ¿verdad? Entonces, bueno, yo vengo a aprender de los dos porque hay jóvenes, hay unos jugadores que son mucho más jóvenes que mí pero ya llevan más tiempo en la selección entonces de ellos también tengo que aprender porque por algo están acá. Entonces me parece un grupo muy bonito, un buen mix que, bueno, se puede aprender de todos. Diego, un reto estos partidos de folgueo porque aquí te vas a ganar o no la titularidad pensando ya en la Copa de Oro. Sí, sí, yo estoy tranquilo, ¿verdad? Ahí el profesor va a decidir cuándo dar mis minutos y si puedo tener minutos en los amistosos o tranquilo a seguir haciendo lo que venía haciendo. ¿Te ves jugando, sí? ¿Te ves de titular? No sé, yo me veo jugando porque es lo que quiero hacer, ¿verdad? Lo que quiero jugar, pero como te digo, eso está afuera de mi alcance si se me dan los minutos voy a tratar de dar lo mejor. ¿Qué más que podemos decir? Nada, son, todos los partidos van a ser muy competitivos desde los amistosos hasta la Copa Oro. ¿De Guatemala? Sí, sí, es un buen equipo. Siempre son partidos complicados, ¿verdad? Siempre se ha demostrado en eliminatorias que son partidos complicados. Diego, ¿sienten un peso especial? Porque estamos pidiendo hace rato un relevo. ¿Sienten un peso especial los jóvenes por llegar a este llamado y pensar en ser esa respuesta que necesitamos? Yo siento que siempre hay un peso de estar en la selección. Sea la primera vez o si ya has tenido más llamados, no puedo opinar por los otros compañeros, pero yo sé que con lo que me dicen ellos, que estar en la selección siempre viene con ese peso, ¿verdad? Entonces, claramente sé que nosotros los que estamos por primera vez o los que tenemos menos llamados, tenemos esa presión de hacerlo bien para poder seguir siendo tomados en cuenta. ¿Cómo sientes el momento que estás viviendo competitivamente? Bien, amigos de Canario Network, estamos con Aarón Suárez, de la Liga Deportiva La Jolense. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a Los Ángeles? Buenas tardes, me siento muy bien, me siento contento de estar en la selección y, bueno, me siento, como digo, muy bien. ¿Cuántas veces vistiendo ya los colores de la selección? Bueno, la primera vez fue en el 2021, en la eliminatoria del Mundial de Qatar y ya llevo como cuatro convocatorias, cuatro o cinco convocatorias. Aarón, ¿en estos partidos ustedes buscan mostrarse? Porque me imagino que, como todo jugador en Costa Rica, quieren salir a jugar fuera de Costa Rica. Sí, claro, lo más importante es hacer las cosas bien para la selección. Creo que lo personal siempre trato de dar lo mejor de mí y, bueno, y más con la selección. Ahora, ¿qué nos dices del rival de Guatemala? ¿Qué sabes de Guatemala? ¿Los has enfrentado en alguna ocasión en equipos o selecciones? Bueno, he visto a Guatemala en los partidos que ha tenido ahorita con México y, bueno, es una buena selección. Siempre ha sido complicada, le gusta tener mucho la bola y, bueno, creo que al final va a ser un bonito partido. Aarón, muchas gracias, que da suerte. Gracias.